Si un jugador o un entrenador, un seleccionador, se va a poner a responderle a cada una de las personas que lo insulten, se pasan la vida y pierden el tiempo. Pero una cosa es persona y otra cosa es un comunicador. Está bien, pero ¿cuántos comunicadores utilizan el insulto? ¿Uno, dos, tres? Hay muchos. Entonces, contestarle a todos ellos no tiene ningún sentido. Yo creo que hay temas mucho más profundos, mucho más importantes en la selección. Pero convengamos que ha tocado fondo el tema del análisis. O sea, yo te puedo decir ahorita, y hoy día hice un ejercicio de revisión histórica de momentos críticos en la historia de la selección, por ejemplo, y a nivel prensa, esta es la peor crisis fútbol-prensa de la historia. Pero es que tiene que ver de dónde venimos y la expectativa que nos habíamos generado. Totalmente lo que quieras. Yo siempre repito esto, el nivel de frustración viene de la mano de la expectativa. Ayer tuvimos la suerte y el acierto de la producción de meter la declaración de Paolo en vivo, porque estaba David en el aeropuerto, coincidía con la hora del programa, y ha rebotado mucho. Y creo que ayer nos agarró medio, no tanto en frío, pero estábamos con una agenda, además de hablar del equipo y hablar en general. Pero más allá de que es obvio que lo que dice Paolo no tiene ningún sentido, y lo podemos llevar a cualquier campo. O sea, si un psicólogo te hace un tratamiento para la ansiedad, no tiene que haber pasado por un trastorno de ansiedad. Para eso se estudia, tiene la experiencia y sabe cómo es, y así puedo poner 45 casos. Un médico no tiene que haberse enfermado de lo que usted está dando un diagnóstico para hablar de eso. Es un lugar común en el que caen sobre todo los futbolistas antiguos. Esa frase yo la he escuchado, y seguramente Pedro también, y José, ni que hablar. Hablando de entrenadores sobre todo, ¿qué me va a decir si este no ha jugado? O este era malo. Esa también surge un montón. Ese es peor todavía. Claro. Este ha jugado, pero era malo. Entonces, no sabía parar una pelota. Entonces, como no sabe parar una pelota, ¿qué me va a decir a mí? Una tontería. Una tontería por donde lo mires. Y esto Paolo no lo ha inventado. Esto lo ha escuchado y lo ha repetido. Es un lugar común, claro. Es un lugar común y es muy habitual que se diga eso para desprestigiar la opinión de alguien. Y no estás terminando por rebatir el argumento, sino estás tratando de desprestigiar al que te dice lo que te dice. Pero yo no creo que en el fútbol existan casualidades en las declaraciones de los futbolistas, sobre todo cuando intentan ser tan contundentes para descalificar a alguien. Yo creo que cuando el ambiente viene bien, cuando el vestuario viene sano, cuando la coyuntura está... Acá hay esta pareja, de ninguna manera Paolo hubiera soltado una declaración. Aún en la derrota o aún en la crítica. Creo que hay algo que sale desde adentro que los hace reaccionar de esa manera. Frustración. Pero ¿por qué digo que es frustración? No me quiero meter en tu comentario. Pero básicamente por una cuestión, digamos, no necesariamente personal, más allá de que él sienta o no eso. Sino hablo del grupo en sí. O sea, es la frustración del grupo de no poder hacerlo mejor. Pero la frustración de todo el mundo. Entonces, ¿hay una frustración? Pero una frustración de todo. Por ejemplo, en el aeropuerto. No por defenderlo, pero en el aeropuerto. ¿Y a qué tiene que ver Pistarro ya? Que le empiezan a gritar, empiezan a gritar. Pero por todo ello, pues. La gente está como... La frustración de todo. Pero hay un reflejo de algo que había dejado de pasar y que estamos volviendo. Que es que la gente ha vivido una luna de miel con la selección a partir de los finales de 2016 y 2017. Y muchos de estos chicos se olvidaron lo que era en lo previo. En lo previo, esto era lugar común. Pero sin redes. Pero sin redes. Ahora está con el efecto multiplicado. Ahora lo de las redes, que es contundente. Pero yo insisto en que esto no es casualidad porque creo que tiene que ver con el mensaje que se está transmitiendo desde adentro del vestuario. O desde adentro de la Viena. Es contra todos. Estamos solos. En esta solamente nos vamos a salvar todos juntos. De afuera nos quieren voltear. La gente quiere que vuelva... Los periodistas quieren que vuelva a Gareca. O sea, hay un mensaje que está empezando a calar adentro y que está intentando meterse en la cabeza de los futbolistas. Y en el medio de los futbolistas están frustrados. Porque ven que el equipo no les da herramientas. En el caso de Paolo, puntual. Paolo lo expresa. Además, Paolo no sabe disimular. Paolo, tómalo o déjalo. Él es como es. Paolo cuando se siente frustrado se lo lees en la cara y Paolo dice, lo dijo en Chile, no jugamos a nada, no atacamos, la pelota le llega, los centrales lo parten a cabezazos. Y está en una edad donde además ya no tiene los recursos físicos que antes podía tener para esas batallas. Pero yo quiero ir atrás de la declaración de Paolo. No quiero quedarme en descalificar el momento desafortunado de Paolo. Y también lo quiero hilar con lo que dijo Reynoso en la conferencia. No están preparados para jugar más de 60 minutos. Entonces, el discurso por un lado es contra todos, pero a la vez el que te lidera descalifica de alguna manera a algunos de los soldados con los que va a tener que irse contra todos. Porque como lo hablamos en la previa del partido, si quieren estar molestos con nosotros, y quieren estar molestos con la gente, y quieren jugar contra todos, bueno, que ganen. Y finalmente nos lo dediquen. Y como ha pasado en más de un equipo, nos dediquen cantos a los periodistas y esto que lo otro, pues que ganen. A nosotros nos interesa que ganen. A mí no me interesa que sean mis amigos. Pero que rindan y que ganen. Si el enemigo de la prensa les va a dar gasolina para ganar, perfecto. Pero si en la interna, además, hay mensajes contradictorios, porque si yo quiero que nosotros cinco estemos todos unidos, no puedo mañana decir, oye, voy a ir a una batalla con Michael, pero a Michael, oye, Manuel, a los 30 lo sacan del programa, porque a los 30 ya se va a quedar sin argumentos. No puedo, tengo que estar seguro de que puedo ir con todo el grupo, junto y unido, a ganar esa batalla. Tú has dicho una palabra clave, quizás intentar, me imagino que tienes, quizás tienes información sobre eso, intuición, información, sospecho. Es más intuición, pero leer entre líneas, ya uno tiene tiempo para saber de dónde vienen los mensajes. Es que yo me quedaría en intentar, probablemente, porque una cosa es que se propaga un mensaje y otra cosa es que otros lo hagan suyo, no todos tienen que pensar igual. Porque en las declaraciones post-partido, salvo una que otra, yo se escuchaba autocrítica. Yo se escuchaba un carrillo siendo duro con el equipo, con él mismo, ¿no? Nos faltó ser agresivos, nos falta atacar, estamos mal, estamos en deuda. Paolo lo mismo ha sido bien autocrítico, bien autocrítico, por eso puede ser... Pero hay otros que parece que, a ver, ¿cómo lo digo? Que se han confundido, ¿no? Y dar una opinión, y esto lo digo con respeto, que para mí está absolutamente, absolutamente disasociada de la realidad. O sea, es otro partido, afirman de que, bueno, se defendió bien, pero solo faltó, o sea, cuestiones que no tienen absolutamente ningún sustento en lo que realmente pasó. No todos están igual de preparados para declarar y leer el partido. No, no, pero una cosa es saber leer el partido y la otra es, a propósito, dar una declaración que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que realmente pasó. Una cosa, yo coincido plenamente y me sorprende ingratamente que Paolo Ocead argumente de esa manera. Creo que eso no está en discusión. Extraño. No, no está en discusión. A mí me sorprende un poco. No, no está en discusión. O sea, ese argumento es, no tiene peso, no tiene sustento y me sorprende que con su trayectoria todavía lo utilice. A mí me lleva a pensar que está muy frustrado, muy frustrado con lo que pasó con Argentina, con la selección. Nunca le han gustado demasiado las críticas a Paolo, nunca las ha aceptado con demasiada tranquilidad. Sin embargo, hay algo que sí quiero decir a favor suyo. He escuchado algunas cosas que cruzan el límite del respeto. Y en ese lugar y en ese sentido y en esos casos sí creo que el futbolista y el técnico tienen todo el derecho de defenderse. Que no te guste cómo dirige, que no te parece que es el técnico para Perú, que no te guste cómo jugó, no justifica que cruces la línea del respeto. Y yo he escuchado calificativos muy duros para con Reynoso y para con algunos futbolistas. No hablo ni de los hinchas, me imagino. No, no hablo de los hinchas, hablo de periodistas. Ok, ok. No voy a individualizar porque me parece que, porque además no hay uno solo, no solamente le digo uno o he visto otro. Y en ese tipo de casos creo que el futbolista tiene todo el derecho de salir y decir, aguanta, yo acepto tu crítica o no la acepto y te desafío y te reto y vamos a tener un debate de ideas. Paolo no propuso un debate de ideas, propuso otra cosa, por eso creo que ahí se equivoca. Pero sí creo que tienen todo el derecho de no aceptar todas las críticas y si sienten que les están faltando el respeto, ponen un pare. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Genial lo que dices, genial. Porque realmente lo que los adjetivos contra Paolo o con Paolo, incluso con Reynoso, han sido, exceden a un análisis serio. El análisis serio contiene eso, contenido futbolístico, criterio para hablar de los cambios o de alguna titularidad o lo que fuese. Pero yo he leído y escuchado palabras absolutamente inconvenientes y que desvirtuaban la crítica. Si tú criticas con nivel, con argumentos y eres filudo, pero incluso eres contundente, eres completamente argumentativo, no importa que seas duro en tu crítica, no importa, porque tu crítica tiene nivel. Ahora, si tu crítica la condimentas con cuatro lisuras en cuatro párrafos diferentes de la crítica... Insultos, no lisuras. Insultos. Insura puede ser, pero faltas de respeto. Faltas de respeto. Yo ya desvirtúo el comentario porque digo, este pata, a ver, es periodista. ¿Está comentando, perdóname, con equilibrio, con una cierta neutralidad? No, está comentando desde el estrés y desde, ¿sabes qué? Pasado de revoluciones. Y a una persona pasada de revoluciones me cuesta creerle porque, de última, el periodista eventualmente puede exaltarse. Está aceptado que puede exaltarse. Un periodista en un debate puede levantar la voz. Está aceptado, ¿no? Pero, y creo que puede estar hasta con la vena acá y rojo. Puede pasar, pero que de allí descalifique y adjetivice al objeto de su crítica, a mí me parece eso inconveniente. Y si Paolo lo dice y reacciona y reacciona mal, está en su derecho, yo creo, como dice Michael. Con más a ver que no acepte el contenido, a eso de que porque no jugaste, me parece pésimo, pero entiendo su reacción. Para mí hay una norma, a mí me lo dijo Daniel cuando yo empecé a hacer esto, y yo eso lo tengo como una regla, pero así, escrita en piedra. Nunca digas algo que no seas capaz de decírselo en la cara al jugador o técnico o dirigente del que te estás refiriendo. Yo no sé si estos señores que están diciendo lo que dicen son capaces de decirle a Reynoso o a Paolo Guerrero en la cara lo que están diciendo. O si, ah, no, pasarían al me malinterpretaron, me exalté, disculpa. Por eso no, o sea, la tarea eran de barajar. Por lo menos en mi caso, más allá de algún momento en el que me puedo pasar de revoluciones por la emoción que genera el fútbol, trato de siempre tener eso claro. De hecho, hoy me llamó alguien de quien hablé ayer y después diré algo de lo que hablé con él. Y yo estaba haciendo deporte, cuando volví a mi teléfono vi que tenía una llamada perdida y dije, repasé, ¿qué dije? Ta, 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 sí, lo que dije se lo puedo decir en la cara, le devolví la llamada. O sea, uno se prepara para la llamada, ¿no? O sea, en un momento como este no devuelves una llamada, no es como si me llamó uno de mis hijos, ¿qué pasó? No, no, me llamó tal, a ver, ¿qué dije? Volví a mirar, entré, lo escuché. ¿Qué dije y cómo lo dije? ¿Qué dije y cómo lo dije? Y la conversación fue perfecta y todo bien. Pero en momentos como este uno tiene que ser muy consciente de que lo que dice, si yo hablo de Reynoso, y de hecho estoy hablando de Reynoso, si por ahora hoy me toca cruzarme con Reynoso, le diré exactamente lo mismo. Puedes conversar, claro. Puedo conversarlo. Es que le gusta o no le gusta. La crítica se acepta. Sí, pero hay una cuestión. El insulto no se acepta. Yo había entendido que no se hacía periodismo de periodistas, pero bueno, ya que lo están haciendo, yo me voy a... Nadie mencionó a nadie. Yo me voy a... No, pero igual, pero igual está... Pero bueno, no sé ese nombre, pero es evidente a quién se refiere. No, 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 no. Yo le he dicho... Métas en las redes sociales y ahí está. Igual. No hay uno solo. En mi caso no hay uno solo. En mí tampoco. En mí tampoco. Cada uno sabrá. Yo he leído todo y he visto todo. Y sé quién dijo qué. Entonces, por eso. Entonces, ese es el punto. Entonces, nos estamos refiriendo a esas personas. A esas. Por eso, exacto. Entonces, el punto es... Tu mensaje impopular. Ese es mi mensaje. Ok, ok. Ahora. No, no. ¿Ah? Lo digo dentro de la serie. Sé que puede sonar... No, no, no. Está bien. Es que lo digo. Lo digo porque... Claro, yo no tenía la intención de comentar nada. Pero también tengo que decir de que si un jugador se va a poner a responderle a cada una de las personas que lanzan un insulto, con lo que yo estoy absolutamente en desacuerdo con el insulto. Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo con que se insulte a un deportista, menos a un entrenador. Está trabajando. Puede cometer errores, porque insultarnos no tiene ningún sentido. Ahora, si un jugador o un entrenador o un seleccionador se va a poner a responderle a cada una de las personas que lo insulten... Se pasan la vida y pierden el tiempo. Pero una cosa es persona y otra cosa es un comunicador, ¿no? No, está bien, pues. Son cosas diferentes. Pero ¿cuántos comunicadores utilizan el insulto? ¿Uno, dos, tres? Hay muchos. Entonces, contestarle a todos ellos no tiene ningún sentido. Pero yo no sé cuánto tiempo le debemos dedicar a eso tampoco, ¿no? O sea, yo creo que hay temas mucho más profundos y mucho más importantes en la selección. Pero convengamos que ha tocado fondo el tema del análisis. O sea, yo te puedo decir ahorita, y hoy día hice un ejercicio de revisión histórica de momentos críticos en la historia de la selección, por ejemplo, y a nivel prensa, esta es la peor crisis, fútbol, prensa, de la historia. Pero es que tiene que ver de dónde venimos y la expectativa que nos habíamos generado. Totalmente lo que quieras. O sea, yo siempre repito esto, ¿no? El nivel de frustración viene de la mano de la expectativa. Sí. Antes, nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? Y esta selección, gracias a Dios, nos acostumbramos, no digo a ganar, no nos volvimos los más ganadores de la historia. Pero fuimos un Mundial, jugamos una final de Copa América y... Y eso va de la mano, Diego, va de la mano, con la caja de resonancia que hoy día son... Los medios digitales, totalmente... En otro momento, si bien habían críticas, estaban en la tele cuando prensa. Claro, exacto. Hoy día no hace falta que emprendan la tele. O el periódico a las 8 de la mañana. O el periódico. Ahora tú, tu teléfono te grita la crítica hoy día, en todo momento. El periódico era durísimo. Yo estoy de acuerdo con Cosa y Ansi, en mil ejemplares, o sea, no era poquito. Yo también, pero las redes le ganan a todo. Yo también creo que no es de buen gusto hacer periodismo de periodistas, no es mi estilo tampoco. Sin embargo, si estamos hablando de dónde surge la declaración de Paolo, no pueden soviar esa parte. Exactamente. Porque surge en algún lugar, es la respuesta a algo. Pero después, en la mayoría de casos, para mí, el periodismo de periodistas se hace por llamar la atención. En la mayoría de casos. Por obtener la decisión. En este creo que es imposible tocar el tema sin encontrar el origen. Pero porque hay un tema de fondo, es valioso igual. O sea, digamos, si tú encuentras un contenido periodístico en YouTube y ese contenido insulta a protagonistas, a mí me parece incorrecto. Sí te puede pasar, esto no quiero justificarlo, pero sí puede pasar que en un debate, en una exposición en vivo, en vivo, ¿no es cierto?, donde no hay marcha atrás, donde no puedes borrar, en vivo, y el debate es caliente, y tú elaboras un discurso en donde hay conceptos subidos de tono, pero respetuosos, y en cierto momento se te escapa un adjetivo duro, eso lo puedo entender. Hablo de ustedes, de mí, de cualquiera. Porque es momento, es en el calor de la exposición del debate. Pero si en un discurso, en un discurso, no en un debate, en un discurso, que tiene un comienzo, un medio y un fin, donde estás solo, y en esa soledad metes cuatro adjetivos penosísimos, ya no es una situación vinculada a la emoción que acecha, ¿no? Es algo más estructurado, estás incurriendo permanentemente, no es una amarilla, es roja directa y cárcel, o sea, es diferente. Pero, yo no quiero insistir con ir a un tema más neurálgico. La frustración que muestran algunos jugadores, ¿es solo porque los están criticando, o es porque están incómodos con la propuesta que nace desde el comando técnico? Bueno, esa me parece que es la pregunta, si yo tuviera alguna capacidad de sentarme en una mesa donde se toman decisiones respecto a la continuidad de un entrenador, sea cual fuere el momento, pero en particular estamos hablando de la selección, yo me plantearía siempre por delante esa pregunta. O sea, ¿está convenciendo o el mensaje está generando dudas y a estas alturas el mensaje está generando este nivel de... No sé si se usa la palabra... O está poniendo a los jugadores muy irascibles respecto a lo que se les está proponiendo hacer en la cancha. Yo no le creo a todos los jugadores lo que dicen para afuera en las declaraciones. Yo creo que el jugador es muy intuitivo y a veces percibe que hay determinados técnicos a los que les gusta el elogio público. Y tiran el elogio público para reconfortar al técnico. Y en lo interno hay más cuestionamientos. Yo creo que hay mucho... A ver, si un periodista o alguien de cualquier casa, televisivo o cualquier medio, le pregunta a un futbolista, ¿y están ustedes siempre con el entrenador? El jugador va a decir de todas maneras, sí, estamos hasta el final con él. Eso está claro, por eso yo coincido contigo, no voy a decir lo contrario. Yo creo que hay mucho jugador incómodo con una de las estadísticas de la selección, que no es la de los remates al arco, sino es de la posesión de pelota. Que sienten que están corriendo detrás de la pelota mucho más que teniendo la pelota. Y eso los está perjudicando en el desarrollo de su juego. Yo creo que eso viene de la mano del técnico o viene de la mano de la incapacidad que hemos tenido para tenerla. Porque el jugador, el técnico que tú quieras, ni siquiera hablemos de Reynoso y de este equipo, hablemos de cualquier equipo, la tiene cuanto puede. A veces, ni modo que el técnico te diga, no la tengan, no se les ocurra asociarse y tenerla. Yo creo que Perú no se asoció porque tuvo incapacidad para asociarse y porque tuvo poca movilidad y porque tuvo poca fineza en el toque de pelota. O porque la elección de jugadores no era la adecuada. Eso es otra cosa, y puede ser. Sí, puede ser. Nunca es un solo factor. Yo pregunto, hay cuatro o cinco jugadas, no en el segundo tiempo que ya no tenía piernas, hay dos o tres jugadas en el primer tiempo que Carrillo da toda la sensación de no querer compartir la pelota. Si las miramos bien, hay dos o tres en las que mira al lado y dice, no, mejor las resuelvo yo solo. ¿Tienes un recuerdo preciso de qué minutos son? No, no. Para poder analizarlos, no tengo el modo, lo podríamos. Yo creo que en cualquier... Para no solamente quedarnos aquí, sino ir a una cuestión muy lógica. En cualquier equipo pueden empezar el proyecto, los futbolistas, como tiene que ser, a muerte con el técnico, porque todos quieren ganar, porque saben que la suma de cada parte puede generar un gran bien común. Sin embargo, si empieza a avanzar ese camino, si empiezan a tener partidos, pruebas, y sienten que el sistema, que la propuesta y que las decisiones no los mejoran, los exponen y no los dejan plasmar su máximo potencial, el futbolista empieza a hacerse preguntas. ¿Pero te han preguntado en dos fechas dobles? Sí, yo creo que sí. ¿En dos partidos dobles? Sí, porque la caja de... Ojo, no son dos partidos, ¿no? Venimos de ocho amistosos previos. No, no... Bueno. Sí. O sea, es un proceso que ya tiene... Doce partidos. Doce partidos, ¿no es cierto? Ocho más cuatro. Claro. Pero la caja de resonancia de lo de Santiago ha sido brutal. O sea, perder con Chile es perder tres partidos. No es solo perder, es la forma, ¿no? Por eso es perder de esa forma con Chile es perder tres partidos. Y además se hace más grande porque luego Venezuela le mete tres a Chile. Entonces, claro. Perdimos feo con Chile contra un mal Chile. Es duro, ¿no? Que luego además pierde por goleada con Venezuela. Por eso. Un Chile que tan bueno no estaba, ¿no? Absolutamente merecido para Venezuela, ojo. Mira, sí. Absolutamente merecido. Hay una cosa que para mí ha sido un error grave y de no corregirse vamos a conducirnos a seguir perdiendo. Y no es futbolístico. Y es una solución y me parece que un grupo inteligente plantea esto para resolver. Y es que claramente no tenemos un plan de acción ante la crisis. O sea, tenemos que tener hoy día, ahorita, como para pensar en el partido de Bolivia y el partido de Venezuela, no, ni siquiera pensar ahorita en el plan de partido. Ni subestimar a Bolivia. En este momento no somos más que Bolivia. ¿Esto es plan de acción de juego o plan de acción ante la crisis? En general. Una gestión frente a la crisis hoy, ahorita. Y esa gestión no es solamente de Reynoso. Evidentemente, Reynoso será un protagonista más de esa mesa chica, siempre chica, de ese tamaño, para resolver la crisis. Y yo creo que ahí tienes que sumar a todos los que tienen capacidad y experiencia para poder plantear soluciones ante esta evidente crisis. Ejemplo, Marcelo Márquez. En otro tiempo, el solucionador anímico del equipo con Gareca era Marcelo Márquez. Y ahí está. Lo tienen ahí con toda la experiencia detrás, como para poder opinar y plantear soluciones que tengan que ver con resolver la autoestima del jugador y cómo evitar que, ya no para hablar de Paolo, que Galece le quite el teléfono a un chico y lo reviente. Para evitar esa reacción que nunca tuvo y la tuvo. Frustración. En esa mesa debería estar el ciego que era es mudo, Juan Carlos. Ahí quiero hacer un paréntesis. O sea, ahí tendría que participar desde su experiencia tremenda y sabiduría que la tiene para intentar plantear soluciones. Ahí quiero hacer un paréntesis porque hoy me dio una información porque ayer yo también hablé de Oblitas y pedí. Lo mencionaste, ¿no? Lo mencioné. No, él no me llamó. Pero alguien me dio información que me pareció. Oblitas viajó a Chile y llegó sintiéndose mal. Ya. Y lo aislaron. Lo aislaron porque no sabía muy bien lo que tenía. Era como un virus. Se quedó en Santiago. No fue al estadio en Santiago. Solamente se levantó de su cuarto del hotel para ir al avión, volvió y se internó en Lima. Ya está... ¿Está bien ahora? Ya está en su casa. Desde ayer está bien. ¿Qué tenía? Era un virus, algo... ¿Se descompensó? Bacteria, se descompensó. Juan Carlos es un tipo mayor y ha tenido algunas complicaciones. Está bien. Está bien. Pero ni siquiera fue al estadio con Argentina. con Argentina. Ahora que me alegro que está bien, él tiene que aportar su sabiduría y su conocimiento porque si hubo un técnico enfrentado a una crisis de medios, fue Oblitas lejos. Yo lo pedí desde ayer y pregunté por qué no salía Oblitas o no estaba ni se le veía la cara y bueno, esa fue la explicación que recibí que es real además. Que es real. Qué bueno que cuentes. Además estoy autorizado a contar. Una persona querida a Oblitas, más allá de que pongamos que debería protagonizar en este momento en esta hora crítica porque trabaja en la federación de todos modos, debería aportar su sabiduría Nada más lo ha hecho en otros momentos. Lo ha hecho por Gareca. Lo sé que sí. O sea, tengo clarísimo que sí. Por eso es que en este momento es urgente que en esa mesa chica esté Oblitas aportando lo que es manejo de crisis porque él como técnico de Perú fue, aunque no lo crean los que estuvimos vivos en los 90 y algo, vimos cómo a Oblitas lo liquidaban los medios mal. Incluso los medios de Pujimoria. Y él tenía a Pepe Aramburu que lo respaldaba. Tenía a Pepe Aramburu que lo respaldaba, que le ponía un parachoques. Ahora, ahora. Oblitas tiene que sentarse en esa mesa a aportar... Bueno, pero... Ahí viene mi pregunta a ti. Pero ahí viene mi pregunta a ti. Mi pregunta... No quiero dejarlo pasar. Dijiste Márquez, dijiste Oblitas, pero ¿dónde está Lozano? Falta, falta, falta. Lozano no. Porque dije gente capacitada. Dijiste Márquez. Pero lo dijiste Márquez. Quiero ser otra pregunta. Pero Lozano es el que permite. Pero él no puede intervenir ahí porque él no tiene claramente manejo de crisis de ninguna manera. Porque ante la crisis de la no renovación de Gareca su manejo fue pobrísimo. Ya nos demostró que no puede. Pero si él es el responsable de todo esto. Es el responsable pero no puede participar porque es la figura que aparece como titular pero no es una persona que tenga manejo de crisis. Pero eso es tristísimo. Sí, triste, sí. Eso es patético. Tiene que delegar. Que el presidente de la federación tú digas, no, oye, haga un manejo de crisis pero al dueño del circo porque la federación peruana es el dueño del circo déjenle un costado. Mira, lo digo con todo respeto. Eso que está diciendo le duele más a Lozano que le digas otra cosa. Pero Diego, estoy completamente de acuerdo con Pedro. Mientras menos intervenga mejor. Claro. Por supuesto. Te juro, mira, aunque no me lo creas lo digo con respeto. ¿Quién tiene? A ver, una mesa chica. ¿Quién se debe sentar? Gente experta en manejo de crisis con éxito. Reynoso, ¿creen los psicólogos? Te voy a decir por qué. Yo apunté un detalle en la conferencia cuando se habló de Marcelo Márquez. Va a ayudar a los chicos, dijo. Va a ayudar a los chicos. Yo lo interpreté y quizás estoy completamente equivocado. Los va a ayudar a ellos. ¿Cree Reynoso que un psicólogo como Marcelo Márquez es una persona idónea para sentarse en esa mesa de crisis? Tengo mis dudas. Puedo estar equivocado, pero tengo mis dudas. Correcto. Es una duda legítima, pero digamos, si cree que va a ayudar a los chicos, bueno, es que efectivamente los puede ayudar. Tú dirías que lo miraría con escepticismo, ¿no? No, 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 no. De repente él entiende que está bien solo para los jugadores. Para los jugadores. Sí, sí, pero lo mío lo manejo yo. Yo no lo conozco personalmente a Reynoso. He escuchado muy buenas referencias de él, de chicos que han estado en equipos que él ha dirigido y las referencias son las mejores. Pero también de personas dentro de este mundo del fútbol, de medios de comunicación, etcétera, me han dicho que le cuesta un poco abrirse a la crítica, ¿no? Entonces yo me pregunto si es que él está en condiciones de sentarse en una mesa con más gente y aceptar la ayuda que propone Pedro. Yo no lo sé y lo digo directamente. No sé, es que no sé si es que él aceptaría ayuda a los demás, aceptaría crítica, porque claro, yo no sé si él fue el que indirectamente recomendó que por ejemplo Sone vaya a declarar. Sí fue, sí fue. Por eso, entonces... No recomendó, decidió. Entonces, si él fue el que decidió, yo me pregunto, ¿eso también tenía que decidirlo él? O sea, yo quiero decir, ¿no hay personas con distintas funciones dentro de la federación a las cuales se le puede delegar determinadas funciones para que Reynoso tenga que hacer o haga lo que tiene que hacer? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.